amigos bienvenidos a cocinando con lao hoy vamos a preparar unos ricos mixietes de pollo con hojas de aguacate nuestros ingredientes que vamos a ocupar es pollo en este caso yo tengo piernas de pollo y muslos hojas de pasote nopales picados en cuadritos chiles guajillos hojas de aguacate consome de pollo sal cebolla ajos y papel aluminio en un sartén caliente con aceite vamos a darles una pasadita a nuestros chiles una pasadita nada más que no se nos vayan a quemar porque si se nos llegan a quemar le va a dar un sabor amargo los vamos a poner en un en un traste con agua para que se remojen y así en lo que pasamos todos en méxico hay dos tipos de chile guajillo uno muy pequeño que se caracteriza por muy picoso y otro más grande que es el que no pica yo aquí ocupo de los dos para que no me salgan muy picoso pero es a su gusto los invito a ver los demás vídeos que tengo en este canal apenas voy empezando las recetas que hago son para mi familia pero pueden comentarme que puedo hacer para mejorar y que este canal crezca se los agradecería mucho así quedaron mis chiles ahora los vamos a licuar los ponemos en la licuadora solo les vamos a poner un poquito de agua para que nuestra salsa no nos quede aguada le agregamos la cebolla y los ajos vamos a licuar así quedó nuestra salsa miren como quedó de espesa en un sartén caliente vamos a poner un pedacito de cebolla porque vamos a freír nuestra salsa la vamos a colar para que no nos queden todos los pedacitos del chile le podemos poner un poquito de agua porque nos tiene que quedar espesa para que nuestros niciotes no se nos sobre no se nos salga así va quedando nuestra salsa y ya como les comentaba que nos tiene que quedar espesa para que no sea un problema a la hora de envolver nuestros niciotes miren lo vamos a razonar le ponemos sal una pizca de consomé de pollo le vamos a menear para que se disuelva completamente le vamos a menear para que se disuelva completamente y probamos si nos hace falta sal o o consomé de pollo miren como queda espesita y lo vamos a dejar aquí hierva aquí ya está hirviendo listo lista para preparar nuestros niciotes aquí ya tengo mi papel aluminio vamos a ponerle sal al pollo abajo le ponemos las hojas de aguacate aquí ya tengo pedacitos pero es como una hoja de aguacate le ponemos las hojas de pasote los nopales yo solo le pongo nopales si desean ponerle alguna otra verdura es al gusto una pizca de consomé de pollo le vamos a poner nuestra salsa que quede muy bien bañadito ahora lo vamos a cerrar yo empiezo a cerrarlo de las heridas que nos hace más fácil y por último la parte de arriba ustedes lo pueden hacer como mejor se acomoden y como mejor les quede yo lo hago así y así seguimos preparando nuestros siguientes niciotes el secreto de estos niciotes es la hoja de aguacate hay mucha gente que no le pone pero la hoja de aguacate pero la hoja de aguacate tiene un sabor único intentenlo con las hojas de aguacate y ya verán que a su familia les va a encantar le seguimos agregando los nopales las hojas de pasote una pizca de consomé de pollo y lo bañamos con nuestra rica salsita la forma de cerrarlos es como a ustedes se les haga más fácil con mucho cuidado ya que el aluminio es muy frágil pero como a ustedes se les haga más fácil así me quedaron mis niciotes ya envueltos yo aquí nada más hice siete ya que mi familia es pequeña los vamos a acomodar en una vaporera con agua con mucho cuidado que no se nos vayan a romper a mi vaporera exactamente le caben los siete pero si ustedes hacen más sería una vaporera más grande los acomodamos y los vamos a tapar aproximadamente es una hora con veinte minutos igual los puedes sacar de uno y checarlos si la carne ya está cocida así quedaron nuestros niciotes al abrirlo desprende un aroma muy rico miren como quedó nuestra carne muy suavecita y el juguito quedó delicioso ya que soltó juguito de los nopales del pollo quedó muy rico yo lo acompaño con limón y arroz blanco recuerden suscribirse si les gustó déjenme algún comentario los espero los espero para el siguiente video bye 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 y